...en el que había Alquitrán, que era la broma. La broma era un gusano de mar y creo que ahora mismo la economía española tiene un problema, que es la broma, que es la inflación. Verdaderamente está creando un problema no solo en las economías familiares, como sube la cesta de la compra, vas a la gasolinera, están las gasolinas y diésel ya por encima de los dos euros, sino también cómo repercuten las empresas. Los costes de producción aumentan, tienes que rebajar la producción, con eso pierdes mercado, pierdes competitividad y también afecta al empleo. Hay que recordar que los datos del primer trimestre de la encuesta de población activa han dado 100.000 puestos de trabajo perdidos. Eso ya es un muy mal indicador, más allá de esas trampas de contabilidad hechas con los datos de paro. Hay los fijos discontinuos que trabajan tres meses, pero están los otros nueve de paro, van a contabilizar como gente que no está en paro. Yo creo que es el gran problema. Tenemos una inflación subyacente, como tú muy bien has dicho, del 4,9%. Esa es la consolidada, la que se queda. Nos quitan la inflación de los elementos más volátiles de energía y alimentos frescos. Entonces, todo lo demás, lo que nos cuesta, la cesta de la compra, los gastos, los servicios, todos están un 4,9%. Y es inatacable el análisis que ha hecho el profesor Centeno, pero hay un término que utiliza el profesor José María Rotellar en relación con la inflación, y es que la inflación se ha enroscado ya en la maquinaria de la economía española y puede llevarnos al gripe, o volviendo a la comparación con la broma, verdaderamente.